En el centro de Cesar el plan vial departamental del urbano a lo rural se tomó el tramo que conecta los corregimientos El Perro y Guaymaral en Valledupar con El Vallito y la Ye Mata del Indio en El Paso. Allí el gobierno lo hacemos mejor, intervendrá 10.8 kilómetros en asfalto en lo que se invertirán más de 31.532 millones de pesos. Es una ilusión hecha realidad, son muchos años de lucha, de petición de hoy lo vemos un logro. Esto es una meta hecha realidad, es una ilusión volviéndonos en una realidad. Mi nombre es Julio César Pérez. Bueno, esto es un impacto muy positivo, trae muchos beneficios, trae un desarrollo comunitario exponencial, hay una valorización del predio, hay una conciencia de desarrollo a nivel general, que eso se multiplica en la mentalidad de progreso, de crecimiento, la mejora de la calidad de vida, el esfuerzo individual que puede generarse a mejorar las casas, la vivienda, la educación, el transporte, la salud va a mejorar, la recreación va a mejorar, la cantidad de alimentos que no entran por el problema de la vía encareciendo el producto de la canasta familiar. Ahora eso se va a solucionar. ¿Cuántos muertos quedaron en la vía porque en la moto se cayeron? ¿Cuántas columnas heridas? ¿Cuántas suspensiones rotas? Pero ahora, gracias a la gobernación, al proyecto plan vial de lo urbano a lo rural, creemos que el Vallito va a tener un crecimiento muy especial. Le agradecemos a toda la gobernación en convenio con la alcaldía, a todo, al doctor Luis Alberto Monsalvo, a la doctora Cielo Géneco, por apoyarnos en este corregimiento que es el segundo corregimiento más antiguo del departamento del Cesar. Nosotros vamos a sentir un impacto positivo, mi amor, ¿por qué? Porque ya nosotros vamos a tener un acceso libre para nosotros podernos transportar hacia el Vallito, Cuatro Vientos, la Loma, el Paso, que yo te diría que de aquí a Cuatro Vientos son 20 minutos y así como está esta vía, nos echamos hasta una hora, hora y media. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.